Música Tenemos una afectación de cuatro naves en la zona de flores y alcanzó una parte de legumbres. Entonces, en este momento ya están evaluando todo lo que tiene que ver con las acciones preventivas. Se tendrá que cerrar esta parte. Va a haber una afectación de otros locales que no están dañados, pero que no podemos poner en riesgo la reparación porque se tiene que cambiar la techumbre. Entonces, el trabajo que tiene que hacer en este momento la administración de SEDA es reubicación de las personas que están ahí. Vamos a entrar con los apoyos propios de la Secretaría del Trabajo. El Secretario de Economía ya está también tomando las acciones que sean pertinentes. Pero hay algo muy importante que yo quisiera destacarles. La central de abasto durante más de nueve años, yo diría prácticamente en toda su existencia, no había tenido agua, es decir, la central se manejaba con pipas. Si hoy con este siniestro hubiéramos estado en las mismas condiciones, hubiera sido otro el resultado. Si la central de abasto no hubiera tenido la conexión de agua que hoy tiene, hubiera sido mucho más complicado el trabajo del cuerpo de bomberos, porque hubiéramos tenido que trabajar con pipas, hubiéramos tenido que trabajar con los carros bomba, pero no se hubiera tenido una fuente de abastecimiento directo para sufocar el incendio. ¿Qué fue lo que provocó el incendio? Se está trabajando ahora, se está investigando. Hay una orientación a que pudiera ser un cortocircuito. En la zona donde se generó el incendio se almacena unicel, se almacena la esponja también que se utiliza para decorar los arreglos florales, pintura que también se utiliza para la decoración de los arreglos florales, y esto es lo que aparentemente, hasta que lo determinen los peritos, vamos a estar ciertos. Los locales que van a tener que cerrar, está arriba de 100 locales, los que van a tener que cerrar, los que están afectados es un número mucho menor, pero como te decía no podemos dejar que estén funcionando porque se tiene que arreglar la techumbre y eso por protección civil pues no se puede realizar así. Los apoyos se van a determinar con la Secretaría del Trabajo y con la Secretaría de Economía. No es que se queden sin trabajo, se van a reubicar las personas, pero obviamente, bueno, pues donde haya que realizar apoyos directos, se van a entrar a los apoyos directos, pero básicamente lo que se va a hacer es una reubicación, ya se está pensando en este momento las posibles zonas de la reubicación y ahí es donde se va a estar trabajando. La central de abasto está funcionando de manera normal, estará prestando sus servicios, básicamente reitero, incluso lo que tiene que ver con el área de flores y legumbres, en la reubicación estará brindando el servicio a los usuarios, vamos a ocuparnos de que el CEDABUSA está informando a quienes lo usen en el interior, puedan saber cómo van a poder desplazarse y en qué estación estarán encontrando esta reubicación. Música 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 Gracias por ver el video.